Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Vibra. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chismamá! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Es momento de marcarle al Instituto Milford en este martes para que nos sorprenda con la investigación. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, Walford! ¡Hola, Carecita! ¿Cómo estás? ¡Bien y tú! ¡Muy bien! ¿Y ustedes cómo han estado? ¡Muy bien! ¡Este milagro! ¡Qué sorpresa! Para lo de siempre. Para preparar una investigación. ¡Ah, claro, sí! ¡Perfecto! La investigación aquí. Tengo el... ¡Mecum digital! Está listo para mostrar un estudio. ¡Claro que las delicias de la mañana! Solamente, David, necesito palabras clave. Y así voy metiendo de a una y de a una y de a una y de a una. ¡Mensaje de texto! ¿Alguna palabra clave, David? ¡Mensaje de texto! ¡Llamada! ¡Show en público! ¡Cena! ¡No eres tú, soy yo! ¡Email! ¡Show en público! ¡Email! ¡Tengo otra! ¡Por favor! ¡Ya no te quiero! ¿Qué les pasa cuando hacen show sin público? ¡Mucho de...! ¡Uy, terminé! Le anda está de ser... ¡Tan! ¡No, es mejor hacer hosting! ¡En ese caso uno se pierde ya! ¡Uy, sí! Estoy segura. No, pero no sería más honesto decirle, mira, tengo otra persona. Ya, chao. Sí, pero es que uno, dependiendo del pereque que se le viene. Tres meses de relación con Nata, empieza ese pereque y uno más bien se pierde. ¡Claro! ¡Total! ¡Ay, que íbamos! ¡Uno más bien se pierde! A ver, aquí. Yo creo que está saliendo el título del estudio para hoy. ¡Ay! El título es... ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo terminar bien! ¡Uy, qué buena recomendación! ¿Cómo terminar bien? No lo sé. ¿Bien, bien? Sí, sí, bien. ¿Cómo terminar alegres que se encuentren a los tres días? ¡Ay, eso no pasa! ¿Terminar alegres? El centro comercial y digan, ¡uy, Orlandis! ¡Nos terminamos! ¡Eso viene mucho después! ¡Eso viene mucho después! No lo sé. ¿Cómo terminar bien? El día es perfecto y va de maravilla. O si todo te recuerda a quien robó tu corazón. Lo mejor es escuchar vibra en las mañanas. Ahora sí, el Instituto Milford nos va a decir el nombre de la investigación. A ver... ¿Cómo terminar bien? ¡Eso viene! ¡Eso viene! ¡Eso viene! Para abarcar este estudio de conciliación, vino un viejo amigo mío, Don José. Don José, usted nos va a explicar, por favor, con palabras hermosas, cómo terminar bien. Don José, pase, por favor. Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero renunciar. ¿Será que me lo puede repetir para yo apuntarlo? Un momento, don José. Este tipo lo hizo muy bien. Para el violín. Muy honesto. Que empezó a tocar. Y puede repetir la carta tan hermosa para que otros que quieren terminar hoy. Ah, fue por carta. O el amante de Nata, que ya está harto, anote esto. Por favor, don José. Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Sí, señor. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Sí, señor. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero renunciar. Uy, uy, uy. Me lo vuelvo. Es que me quedé en la última parte. No está tremendo. Hemos forzado lo nuestro por el capricho de tenernos. Es decir, es igualito. Uy. A no eres tú, soy yo. Qué belleza, don José. No, este me parece más honesto. No, pero está diciendo muy honesto. Hemos forzado esta relación por el capricho de tenernos. Valle le dicen, antes de hacernos más daño, terminemos esto. Es lo mismo de no eres tú, soy yo. La misma vaina. No, no me parece. ¿Cómo va a ser? Qué belleza, don José. ¿Cómo va a ser lo mismo? Tápese los oídos. No, no, no. David, vaya, bañese los oídos. Estoy tomando. No es lo mismo. Porque va a cambiar el discurso de no eres tú, soy yo. Por, antes de seguir haciéndonos más daño. Ay, pero es que cuando le metes la mentira se daña. Los dos. Los dos, ¿cuándo están ustedes, David? ¿Cuándo no has estado en una relación en la que por puro capricho empiezas a forzar y a forzar las cosas a pesar de que ves que no dan? ¿Eso? Sí, sí. Pero para arrancar este estudio, don José, puede usted seguir, hermano. Tranquilo, el estudio es cómo terminar bien. No es la poesía. No es la verdad. Qué hermoso. No, esa es la verdad. ¿Cómo? ¿Me pareció duro lo que dijo? Claro, eso duele. Claro, es que adornar palabras para que sea mejor. Pero puede ser cierto. Que a mí me digan, no eres tú, soy yo, también me da duro porque me da impotente. Ay, pero es que esa es tan plástica. Las palabras lo pueden todo. Suavizan, estremecen. Esa. Lo que dijo Paucito, esas son para suavizar. En fin, ¿cómo terminar bien? Pero que me ganes de corazón. Hay un extra. Empecemos esto, por amor a Dios. ¿Vamos a empezar? No puedo. ¿Cómo terminar bien? Adelante, don José. ¿Cómo terminar? He renunciado a ti. Definitivamente. Uy, qué canción, tremenda canción. He renunciado a ti esta vez para siempre. ¿Cómo terminar bien el extra? Anoten, por favor. Sal de todas sus deudas y préstamos. Así terminará perfectamente. Eso es. Sal de todo. Claro, sal de todo. Sí. Discriben todo para no tener conversaciones ahí locas pendientes. Ajá. Para que uno no se ande quejando en radio que dejaron el bomper roto y no le pagaron el bomper. Uy, ¿le rompió el bomper mamita? Ah, maldita. Nada, pero ya cuenta todo. Ay, yo les he dicho que me estrellaron el bomper. Claro, pero nada, es que fue tan duro que le rompió el bomper. Y nunca lo mandó a arreglar. Mírenla cómo camina. ¿Cómo terminar bien? ¡Ah, jajaja! ¡No! Otro bomper. ¿Cómo terminar bien? Seguimos los números otros, por favor. Top número 10. ¿Cómo terminar bien? No se deje pillar la infidelidad. No. No. Claro, porque esos consejos no. Esos consejos no. Esos consejos no. Claro, pero es un buen consejo en el sentido de que si no va a terminar súper mal, piénsenlo. ¿Y por qué no pensó antes de? He renunciado a ti. Pues. No, porque igual había infidelidad. Nata, Nata. No, porque yo puedo pensar en que me gusta tanto otra persona que quiero estar con la otra persona. Antes de hacerlo. ¿A verdad que Nata ese día? No. Por ejemplo, Nata que iba a cometer adulterio, pero en la segunda sensación quiso retirarse del recinto. ¿Confesó esa infidelidad o no? No. ¿O no siguió? No, no pude. No fui lo suficientemente madura y responsable y respetuosa. Pero terminó. Pero solo lo he hecho una vez. Para no ponerme en esa situación de sentirme tan mal después, no lo he hecho nunca más. Con el mercado agarrado y quién sabe qué más, pues se arrepintió ahí de jugar al hombre con calambre y no le dijo al oficial. Y la segunda introducción me arrepentí. ¡Cuánto tiempo! ¡No sé! ¡A la segunda! ¡No! O sea, el hombre... ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! ¡Pobre hombre! ¡Volvemos con la investigación del Instituto Malfoy! ¡Gracias! Hoy con la compañía del querido príncipe, el maestro José 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 por favor, musicalice musicalice este hermoso mundo he renunciado a ti definitivamente definitivamente he renunciado a ti esta vez para siempre ¿Cómo? Terminar bien así como el maestro José señor de los números para cual vamos Top número 9 Para terminar bien, utilice uno de los tres poemas convencionales en vez de palabras bruscas como Ya no me gustas, tienes pecueca o que fea te volviste Utilice poemas como Quizás en el futuro nos encontremos No estoy listo para alguien tan especial o el clásico No eres tú, soy yo A pesar de que sean convencionales No Karen Se termina bien No estoy listo para alguien tan especial No Porque yo siempre, a veces me he preguntado yo ¿Por qué me han terminado así? Es como no, tú eres lo mejor Eres la mejor mujer de la vida Pero si soy la mejor mujer de la vida ¿Qué pasó? Pero A él no puede ser mejor hombre No les ha pasado Perdón, pero a mí me ha pasado eso Qué pena, pero pasa Estoy con una persona que parece buenísima Preciosa, no sé qué Y no me enamoro ¿Qué hago? O sea, es la verdad Entonces hay algo que parece buenísimo No, no, sí Me parece una muy buena persona Pero no es la persona para mí Uy, qué comida tan rica Pero no me la voy a comer No, no sabe A veces pasa con la comida A veces hay una torta de auyama Hecha por el mejor chef del mundo Y no es para mí Pero a mí no me gusta la auyama Ah, pero no te gusta Es que es cuestión de gustos No te gusta Es diferente No, no Eres una torta especial No, porque el amor no es así Pero no para mí Puede haber una persona muy buena Yo soy una porquería Una rata No, yo no soy una rata No Tú eres una gran persona Pero no eres la persona que me gusta a mí Y sé la verdad Tú eres una gran persona Pero no eres la persona con la que yo quiero estar hoy No sé No sé Esa razón Dios mío, no No, y es que lo adornan demasiado Eso pasa porque es sincero Bla, bla, bla No No, no Maestro José vuelva a empezar esta melodía Para que nos tranquilicemos He renunciado a ti He renunciado a ti Definitivamente Definitivamente ¿Cómo terminar bien? Señor de los números Otro, por favor Top número ocho Despídase y agradezcale a los cuñados y suegritos Que fueron tan amables ¿Aló? ¿Suegra? No, todo bien Fue muy querida Los frisoles tuyos Los voy a extrañar, suegra Que esté bien Y así termina bien A mí eso me parece chévere Sí, claro Sí, despedirse Una relación larga, años Sin dar muchos detalles Pero sí ¿Qué se hizo Ana María? No volvió Ya terminamos ¿Cómo es ella? ¡Ay no! Claro, despedirse es muy difícil Hay que despedirse Hay que despedirse Cierrele el ciclo a la suegrita querida Sí, hay que decirle que gracias, que chao A la querida ¿Cómo terminar bien? Señor de los números Continúe usted Top número 7 Gracias, señor de los números ¿Cómo terminar bien? Hagan el amor por última vez Llorando y recordando No sé Uy, joder A mí me ha pasado que dicen Es como uno sabe como que es la última Sabe que es la despedida Y es tan amarga para mí ¿Saben? Porque lo estoy haciendo Teniendo eso en mi mente O sea, estando triste Pero ya los dos habían acordado terminar Sí O sea, ¿sí? Sí, uno sabe Uno sabe que ya se acabó Hay una variable Es cuando, por ejemplo David sabe que va a echar a la novia Y ella no tiene ni idea Pero David llega el jueves Y mañana la ha hecho Y entonces llega Tuki-tuki Y él sabe que mañana la ha hecho No, así no No, no Yo reí Yo reí ¿Qué les pasa? De verdad ¿No? ¿No? ¿Qué es la última? Eso pasa de la vida Ocárecita también Ella sabe Pero no debe Yo no estoy diciendo Que se ha hablado Que están ganando Con una noche más Muy duro Una noche más Pero Y uno al otro día Claro vino y me comió Y me terminó Una amiga Una amiga nos dijo Que iba a terminar Con Alejandro Y Alejandro ese fin de semana La invitó de sorpresa A París Ella no le terminó Uy, mucha interesa Antes de París Buena vibra Empezando con Vibra en las mañanas No, pero yo también iría a París Vibra en las mañanas Que además Continúa con la investigación Que hoy nos ha traído El Instituto Melvor Vibra en las mañanas Gracias Gracias Santi Por Por tu tranquilidad Recibamos a Mi amigazo El maestro José José He renunciado a ti He renunciado a ti Definitivamente Definitivamente He renunciado a ti Esta vez Para siempre Como Terminar bien Así como el maestro Señor de los números Para cual vamos Top número 6 Gracias Dedíquele una canción Para terminar Y póngala de fondo En silencio Para que vayan Escuchando Una oyente Nos adelantó Y nos dijo La de María Era tan triste Pero puede ser Claro Aléjate de mí De Camila Esa es duda La de Pimpinela Pega la vuelta Un barquito de papel De Leonardo Y también puede ser Libre De José José Libre Un picaflor De Raúl He renunciado a ti De el maestro José José Muy duro Durísima O sea Si se la ponen A un punto Me parece cruel La de Frente a Frente De Janet O la versión Que ha hecho Juan Fernando Velasco Solo quedan Las ganas De llorar Y el maestro Podemos poner Esa ahorita Podemos poner Ahorita Frente a Frente Pero la de Janet Eso queda Ahí está Ay ya estoy Berriando Tranquila Nati Tranquila Poco a poco Oh no Frente a Frente Frente a Frente Pero David ¿Qué opina De un picaflor? Si uno pone Un picaflor Siempre es mejor Vivir tan solo Aventuras Y nada Para dedicarla No Terrible Pero pues Es la verdad Pero Nat Queremos la verdad Al fin Que no he entendido Quiero la verdad Pero no me la dedique No hay necesidad De dedicarla Yo siento que Nosotros queremos La verdad Pero no estamos Preparados Para escuchar No pero ¿Qué tipo de verdad? De las personas Como cuando se me decían Que yo no soy honesta Sino que soy rabona Hay maneras De decir la verdad No digo la forma Natas No digo la forma Digo la verdad De la forma No hay formas Estamos preparados Para escuchar la verdad Como picaflor Como terminar bien Maestro José José No más Janet Sigue usted Por favor He renunciado a ti Gracias maestro Señoros los números Ahora cuál Ahora cuál Extra Un extra Como terminar bien Cambie de ciudad Por fuerza mayor Se despiden Con un abrazo Claro Nos hace ayuda Ella lo lleva al aeropuerto Lo busca en las ventanas Del jet Adiós Yo Jairo Si ve Así terminan bien Aunque sea mentira Se devuelve otra vez En el vuelo Ay no Todo iba bien Hasta la mentira No No Va a gastar plata En el día gastar Y todo Por una mentira Viaje a Medellín Bogotá Así corto De ahí vuelta Pero ella lo despide Uy no Uy no Todo lo que se gasta En simular Que se va para otro lado Uf No Para que después Se la encuentre en crepe Pero irse No Irse siempre será Una opción De terminada Agradable De acuerdo Con Max Si cuando es real Si Minimiza todo Hay que marcharse Voy a hacer un curso de inglés Ya vengo En dos años Ay David Uy David Terminar bien Claro Cuál David Totalmente Señor de los números Continúe por favor Top número 5 Cómo terminar bien Dígale a un amigo galán A su amigo más hermoso Que le eche el perro Para que caiga Oiga que buena idea Que buena idea Que buena idea Se sentir De uno a la otra persona Eso para los que no nos gusta Se sentir mal a alguien Es muy Muy buena idea No lo había pensado Venga Conquístelo 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 Sí El amigo llega Max fresco Nata ya cayó Anoche Así A ver yo me reúno con ella Y ella va a estar triste Y me mandará el cuerno Pero Maxito es como Le pide el favor a otra Que coquetee por redes Para que el man caiga Y tener argumento Para terminarle Eso es querer terminar Si creen que están Es investigando A ver si A ver si su galán cae Es querer terminar Que es querer terminar De acuerdo Decirle a la más sabrosa Como hace Nata Que le pregunte a su novio Al que ama Que si tiene ¿Estás rico? ¿Tienes novia? A ver qué dice Es querer terminar Nata cuando tú dices Voy a buscar La prueba No pero para mí No sería Voy a ponerlo a prueba Estás buscando motivos Eso es lo que estás haciendo Pero motivos para terminar O para seguir Para decir como Uy este es el mejor No El mundo no cayó También puede pasar También puede pasar Maestro José José Cosecán Telo con intensidad A ver Y esta vez para siempre Para siempre Te habrás fijado Te habrás fijado Que no te busco Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa No voy por tu casa ¿Cómo terminar bien? ¿Cómo terminar bien? ¿Cómo terminar bien? Top número 4 Dígale Cuéntele Dios mío Que me gusta Es el otro sexo O sea El mismo suyo Esa también me gusta ¿Usted descubrió o qué? ¿Sea muy duro eso? No porque es que Claro porque Si yo le termino a alguien Y le digo Es que me gustan las personas Del otro sexo No le voy a herir el ego A la persona Porque la persona Está diciendo Claro es que no hay nada Que hacer No tengo nada que hacer Nata no se vuelve mejor amigo No yo creo que me preguntaría ¿Pero por qué me mintió tanto tiempo? ¿Por qué estuvo contigo? No se vuelve amigo En realidad no me quería ¿Sabes qué? No le gustaba He descubierto en los últimos días Que tu amigo Carlos Mario me atrae ¿Lo descubriste en días? Entonces tú te pones feliz Porque tienes un amigo más No Creo que no funciona así Claro ¿Qué días? Primero viene mi duelo Y luego si de pronto Puedo ser su amiga Y si el caso es con David Su novia le dice David David Las mujeres me gustan David David ¿Qué reacción tiene? Sea mentira Sea verdad Yo creo que puedo hacer O sea Ahí si no puedo competir Nada ¿Cómo compito yo? Nada Nada Me piden Puedo yo Lo mejor Es comenzar Con vibra en las medias Ay sabía Llegamos A la parte Más importante De la investigación Del instituto Eso He renunciado a ti No maestro José Por favor Por favor Definitivamente ¿Cómo terminar bien Una relación Es el estudio de hoy En compañía Del maestro José José Y de todos ustedes No sé No sé Por si quieren terminar Esta semana Terminen bien He renunciado a ti Gracias Y esta vez Top número 3 Ok Vaya haciendo cagaditas Perdonables Tres meses antes Esos pequeñitas Y repítalas O sea Usted le dice No me gusta Cuando me dices Tonto 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 O empezar A caerle mal Al perrito Que tiene nata Pero con Claro Es cierto Pegarle cuando nata Así No lavarse los dientes Que la persona Diga Terminemos La amo Pero no tolero Ese olor Terminemos Tienes que estar Tres meses Volviéndote un gamín Terminemos Bueno Pero no hay que sentir Mala a la otra persona Que es lo que queremos Los que nos queremos Creemos la madre del mundo No hace sentir No Creo que no me haría eso Terminemos Gracias a Dios Cómo terminar bien Señor de los números Continúe Usted Yo creo que Número dos Dígale Que le va a dejar La moto O el carro O lo que hayan comprado Sí De esos Déjele las cosas No Terminemos No Quédate con el carro Baby Sí Sí No sabía Esa técnica Uy Pero esa técnica Sí está tremenda Me beneficia Uy no Requiere nivel Muy costosa la técnica Requiere nivel David Es que el estudio No es para todos Requiere un poder Adquisitivo No es para todos Pues uno lo puede hacer Proporcionalmente Como te dejo el triciclo O sea Es un estudio Inequitativo Como nuestro país Así Así Pero igual Si usted tiene poder No deja lo que puede Eso Terminemos Ahí le dejo El apartamento En Cartagena Terminemos Terminemos Las separaciones Son tan caras O sea Le sale uno Tan costoso Ese chiste Claro Por eso Mucha gente No se separa Por eso Pollo no quiere irse A vivir con nadie No Con nadie Sale tan costoso Ese chiste Que uno dice No, no, no Pollo Lifestyle Es el que nos gusta Señor dos números Yo creo que hay un extra Hay un extra 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 ¿Cómo terminar bien? Dígale Uy, dígale a la mejor amiga de ella O al mejor amigo de él Dígale que le vaya haciendo el cajón Es una buena técnica Yo ya no quiero a A Carlos Mar Como antes Para que le vas diciendo Entonces el amigo de uno Le va haciendo el cajón Le va diciendo Como yo creo que no te quiere Como antes Ya no lo quieres tanto Claro Espera yo le voy diciendo Suave Para que Como los amigos lo quieren a uno Entonces le va a avanzar Claro Le va a uno como anestesiando el dolor Yo creo que ya no te quiere tanto Cuando los amigos saben Que huele a Formol Y usted es el único que no lo sabe Que se entera Que no te gusta Pero porque Parece que a Natalia le gustó este punto Sí, es increíble Oh my God Si nosotros nosotras extra Otro extra 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 ¿Cómo terminar bien el extra? Borrachos tomando vino Es una alternativa Uy no Porque termina uno en una pelea Y no sé No estoy tan segura No, no, no Pero O sea puede ser ya en la inconsciencia Cuando ella se durmió Como mi amor Terminamos 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 Y al otro día Yo ayer te dije No te acuerdas Yo te dije que terminamos Te voy a mandar el video En el que yo te decía Que terminamos Exacto Lo tengo todo grabado Sí Estaba dormida Ah yo no me cuenta Pero como parece que este Hay otro Extra Dios mío Extra 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 ¿Cómo terminar bien? Por ejemplo con David Rodríguez Díganle Cuando ya quieran terminar con David Que ahora su sueño Es tener una familia grande Cuatro o cinco hijos Ay David Díganle todo lo contrario Todo lo que la persona quiere Me cambié de religión Quiero cinco hijos Exacto Soy vegetariana Cristiana Católica Cambié político David dame cuatro hijos No quisiera católica Y te estivo de Jehová Todo en uno Eso es David hazme cuatro hijos Con tu rostro Uy Diosito Con el rostro Ah ya crequé con el rostro de David Ya entendí Cuatro David Max lo dijo y me escalofrió Imagínese Ah no quieres Bueno terminemos Está bien vete Señor de los números Bueno Al son del maestro José Cante el número uno Top Número uno He renunciado a ti Definitivamente Pero háganlo suavecito Con el punto número uno Eviten Desde el principio La formalización De cualquier relación Así terminan más suave Eso sí Terminamos Claro Sin ponerle nombre Claro si no son nada A mí esas relaciones Que no tienen nombre Me parecen bacanas Claro Así como te Si les gustan las relaciones Sin nombre No estoy segura Si nada piensan No me gusta Pero pollito No te genera como cierta Incertidumbre al final No saber si la persona Te va a ser fiel Si o si no O sea Si tú estás embalado Si no estás embalado No Yo si no le tengo nombre A la relación Yo estoy preparado Para Para cualquier cosa Fidelidad No esté en el léxico De esa relación Claro Claro Le gusta le o no a Nata Si no somos nada Pues que va No hay terminada Desaparezco ya Si es una relación Que no tiene nombre ¿Cómo vas a exigir Cosas Que requieren De ponerle nombre A una relación No tiene sentido Pero yo llevé a la mesa Varias veces Esa conversación Y siempre pues La otra parte Tenía que decir Si no No me parece Aquí no hay nada Entonces hay que terminar Justo ahí Claro Porque cuando empiezas Llevando Una relación Huérfana A temas de discusión En una mesa No Peor Hay que terminar ahí Cántale algo a Nata Maestro José Cántale Cántale Ustedes son muy malos He renunciado a ti Esta vez para siempre Para siempre Te habrás fijado Para siempre Que no te busco No te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Lleva un día De buena vibra Empezando con Vibra en las mañanas